¡Noooo! Tú no puedes hacer nada Apretá la cama ¿Cómo? Y todo, ahora sí Hola, somos No sé qué, soy Bruno y Puerta Soy Elbarto879 Les dije un montón de veces que guardo a mis Que cierren la puerta No, 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 no No, 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 no No, no, no ¿Y por qué dejaron entrar un creeper? Putos Yo no dejé de abrir la puerta ¿Y esto o qué? Nah, ustedes se aluminaron todas Pero a mí, con mis cosas Que la vigía se bajó Sí, mis cosas No dejé de entrar un creeper No, la culpa de la vi Me morí ¿Y por qué le invité a abrir esta partida? Si ya se arruina todo No, no, no Siento que alguien me persigue ¡Auxilio! ¡Auxilio! Siento que alguien me persigue Lo siento, lo siento, lo siento Siento que alguien me persigue ¿Qué? ¡Auxilio! ¿Y quién se va a acostar ahora? No, no ¡Pare más! ¡Ah! Y esto te lo merecía ¿Qué? ¿Qué es eso? Te paja por matarme Perdón ¡No! ¡Perdón, no! ¡Tú nos arruinaste! ¿Qué? ¡Tommy! ¿Por qué? Bueno, déjale, déjale, déjale Dejale, déjale Bueno, déjale, déjale Dejale, déjale ¡No! ¡Tocaste algo, tontín! ¡Vamos! 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 ¡Entrar a la casa! ¡Pero esto se me da vueltas! ¡Uh! ¡Ahí eres! ¿Qué te hizo acá? Un... Un... Un pozo Un cerrado ¡Topa! ¿Esta es nuestra habitación, Ari? ¡Es mía! ¿Está? ¿Es del oso que se hizo? ¡No! ¡Es mía! ¡Tiene dos canas! ¡Ari, tengo hierro! ¡Yo! Sí, sí, pero... ¡Uy! ¡Cale! ¡Esta es mi habitación! ¡La plata de hierro! ¡No! ¡Ya tengo! ¿Por qué ponieron tantas puertas? ¡Oh, sí! ¡Tengo mucho hierro! ¡Porque te lo di yo! ¿Eso es en serio? ¡Hola! ¡Eh! ¡Tommy! ¿Por qué nevasas? ¡No! ¡Deja de joder! ¡Tommy! ¡Queremos acostarnos a dormir! ¡No! ¡Se hicieron el día ya! ¡Ari! ¡Vamos a... nuestra cueva! ¡Eh! ¡A pilar el hierro! ¡¿Yo no estoy acá?! ¡Dieblo! ¡Eh! ¡Me cago! ¡Ah! ¡¿Para qué es esa puerta, Tommy?! ¿Para qué es la puerta esa? ¡¿Por qué te lo hagas tú?! Bueno, no importa... ¡Matenme si quieren! ¡Yo tengo que estar apagada en mi tabla! ¡Oh, sí! ¡Matenme! ¡Que lo matari! ¡Pero después! ¡¿Y por qué cojones lo hiciste?! ¿Quién, yo? ¡No! ¡No importa si! ¡Se lo merecía! ¡Esto está jodido! ¿Quién, yo? ¡Sí! ¡No importa si! ¡Ah! ¡A związarte en mi partida! ¡Nunca nadie! ¡¡No le puedo esperar! ¡A cualquier gusto de nosotros! ¡A tomar todo el mundo! ¡¿Quién pone falta esta chica?! ¡Pero antes quiero ir a mi habitación por alguna razón! ¡Ari! ¡No me aparece tu nombre! ¿Por algo? ¿Por qué no saliste de mi cortina? No salí, algo pasó Mirá Ah, puede ser la red Pues la grabación seguro No grabé más ¡Listo! ¿Cómo valió la punta? Bueno, listo, esto sí, esto Esto fue de las aventuras de los niños De la familia ¡Suscríbete al canal!